Ya las gaviotas tienden su vuelo, abren sus alas para volar Andan buscando nido de amores, nido de amores encontrarán Contamos tres y nada más Y últimamente porque haces esa parte, esa parte no te toca a ti Ay, es el único pedacito que me dejas hacer El único pedacito que sabes hacer es otra cosa No, si yo conozco de música y conozco de nota y conozco de instrumentos y conozco a tu hermana No, no me cambies la conversación y tampoco me vas a presumir Yo toco mucho más instrumentos que tú ¿Quieres ver? Andale Espérame tantito, no te vayas Si yo toco el acordeón, toco el piano, toco la batería, toco el... hasta ese toco también No tocas nada Mira, ándale, acompáñame Ándale Ahora voy yo Tócalo, ándale, tócalo, ahí está No más que este me queda muy chiquito ¿Qué querías? Un cilindro Voy por el mío Espérame Ándale Va a tocar mejor que yo, panzón este, costal de papas ¿Y eso qué es? Es el hijo de aquel ¿Y siquiera lo sabes tocar? Acompáñame ¿En qué tono? En la ¿La mayor? En la guitarra No me ganas Ándale Ándale Acompáñame, acompáñame ¿No traí el piano? Aquí traigo otro Acompáñame Ándale, tócalo Ahí voy yo Ahí voy yo Ándale A ver, tócalo Y este es el nieto de este Ándale, ándale A ver, tócalo Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme El tuyo Ya Mejor no lo suelto Espérate tantito Si ni me ganas ¿Que no te gano? Ándale, acompáñame ¿Listo? Venga ¿Y tú de qué te ríes? Cada vez que tocas el violín Me acuerdo de Beto Ávila Beto Ávila no era violinista Ni tú tampoco A ver, tócalo Tú, ándale Ándale, voy por el mío Ándale, a ver si es lo mismo ¿Vas a ganarme? Yo estuve en el conservatorio Haciendo conservas Ándale Venga ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa es eso? Esta es la Barcelona La Barcelona Bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve? A tocar A ver, tócalo Ya las gaviotas Tienden su vuelo Abren sus alas Para volar Andan buscando Nido de amores Nido de amores Encontrarán Nido de amores Alas